En cumplimiento a la Estrategia Nacional contra el Crimen y la Lucha Frontal contra el Clan del Golfo, la Sección de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Montería, en coordinación con personal del Gáula Militar, logran la captura de un hombre de 28 años de edad. La materialización de la captura se da mediante diligencia de registro y allanamiento en el barrio La Granja de Montería, alias Pataloro, quien se desempeñaba como integrante activo urbano del componente criminal focalizado Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, de la subestructura Javier Yepes Cantero, se encontraba prófugo de la justicia al ser vinculado en la Operación Antares, desplegada el 6 de octubre de 2021. La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, a través de la Sección de Investigación Criminal, en un trabajo articulado y coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación, la Sección de Inteligencia y nuestro Gáula Militar, mediante diligencia de registro y allanamiento, logramos la captura de alias Pataloro. Este sujeto es miembro activo del componente criminal focalizado de Grupo Armado Clan del Golfo, perteneciente a la subestructura Javier Yepes Cantero. Este sujeto cumple la función dentro de dicha subestructura de homicidios selectivos, transporte de armas, sustancias, estupefacientes. Durante la diligencia de registro y allanamiento, se le logró la incautación de un spray, un aerosol, un equipo móvil, un celular, y durante los últimos días, este sujeto venía pintando grafitis en toda la ciudad de Montería con las iniciales de autodefensa de la Cáceres de Colombia, esto con el fin de infundir temor ante la ciudadanía y el comercio. Con la captura de este sujeto, se logra afectar el componente criminal focalizado de esta organización y la Policía Metropolitana de Montería, en este territorio nacional, seguirá desplegando con toda la institucionalidad, seguirá realizando operativos, capturas, direcciones de registro y allanamiento para lograr afectar de manera directa esta subestructura en toda nuestra jurisdicción. Según Fuente Humana, de alta credibilidad, esta persona se dedicaba a cometer homicidios selectivos, al igual que el tráfico ilegal de armas de fuego, sustancias estupefacientes y amenazas, desplazamientos forzados y encargados de marcar con grafitis alusivos a las AGC, las viviendas para generar temor en la ciudadanía, con ocasión al paro armado impuesto por este grupo armado ilegal por la extradición de alias Otoniel. Con esta captura, se logró dar un golpe contundente e importante al componente militar de esta estructura delincuencial Clan del Golfo. Al momento de la captura, se le halló e incautó un aerosol spray y un teléfono celular.